hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno aquí haciendo unos vídeos de ginoteca bueno y ustedes se preguntarán por qué graba tanto ginoteca bueno sinceramente es un lugar muy precioso ginoteca y de hecho es uno de mis lugares preferidos les mando saludos a todas aquellas personas que siempre están escribiéndonos en este su canal nicaragüense muy bonito ginoteca miren qué preciosas casas hay en este sector bueno y hoy quiero hablarles un poco de la historia de ginoteca respecto a los antiguos pobladores del departamento de ginoteca según estuve leyendo mientras vamos pasando ustedes van viendo les voy a leer un poco existe toda una polémica para algunos historiadores de los aborígenes de esta región fueron descendientes de los sumos y de los llamados chontales es decir de los caribisis del atlántico de nuestro país para otros los aborígenes de la región fueron los chorotecanos chorotecanos el gobierno del cacicasco de ginoteca era ejercido por un cacique o jefe supremo asesorado por un consejo de ancianos los chorotea eran un politeguista y tenían dioses del aire los truenos el relámpago la lluvia las cosechas etcétera 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 la agricultura estaba constituida esencialmente por el cultivo del maíz del maíz vean qué bonito negocio vean cómo se ve la carretera y vamos saliendo vamos saliendo de ginoteca de la carretera principal de la carretera principal vayan viendo un poco el ambiente en este sector maravilloso de ginoteca la ciudad es bien linda estamos pasando por la carretera principal que igualmente nos lleva hacia san rafael del norte pero si ustedes quieren conocer el centro de ginoteca pues te voy a compartir un vídeo al final de este como les digo la agricultura estaba constituida esencialmente por el cultivo del maíz los frijoles el cacao raíces comestibles y frutas pero el maíz era la base de la alimentación los aborígenes choroteganos de ginoteca hacían su vestuario de tejido utilizando para ello el algodón cortezas de algunos árboles y cuero de animales y que coloreaban con tintas extraídas de algunas plantas que les parece en esta información verdad esta historia que no conocemos de ginoteca y que bueno es importante saber sobre los aborígenes de nuestros de nuestros pueblos algún tiempo fueron pueblo algún tiempo fueron valle y ahora son unas hermosas ciudades así es también con barro cocido fabricado utensilios domésticos en cuyo arte se destacaron según los historiadores guerreros guerrero y soriano el asiento de la población o capital del poblado aborigen de ginoteca fue el asiento de jocomico como opinan algunos estudiosos en el asiento del rincón monstruoso y frío en el extremo sur del cual es el actual valle de la tejera vean ustedes que interesante esta información hablando un poco de la lingüística les quiero decir que a fines del siglo 18 se inicia la conquista española en el territorio lo que provocó una marcada separación de raza ya que los colonizadores se asentaron en la parte sur del poblado y los nativos en la parte norte de la región vean ustedes estas hermosas imágenes de este lugar todo esto son negocios que están sobre la pista sobre la carretera de ginoteca es un lugar bien productivo vean ustedes el poblado de ginoteca fue elevado a la categoría de valle el 5 de abril de 1851 y el 11 de febrero de 1883 se le otorgó el título de ciudad 1883 qué les parece mis amigos de su canal nicaragüense esta historia que es muy importante estamos pasando el mercado de ginoteca voy a hacer un vídeo un día que tengo la oportunidad voy a hacer un vídeo del mercado a pie a pie lógicamente de este mercado hermoso de y no a cuánto le gusta si nos ve a cuánto sinceramente le gustaría vivir en este lugar de ginoteca sinceramente si me preguntan yo me iría a ginoteca con todo gusto con todo gusto se dice y que históricamente el departamento de ginoteca contaba con cuatro municipios y no pega san rafael del norte es precioso precioso san rafael del norte la concordia la concordia y san sebastián de hiali eso vamos a visitarlo estos lugares lo vamos a visitar la concordia y san sebastián de hiali pero bueno tengan un poquito de paciencia pero bueno le digo que el municipio de ginoteca era el de mayor extensión territorial abarcaba el valle de santa maría de pantasma y no te quitan parte de huidul y las comarcas de el cua y san jose de boca qué les parece que les parece información que les impacte que les parece este dato sinceramente hay un montón de información que yo desconocía de ginoteca y bueno me puse a investigar a leer muchísimo y encontré datos muy datos muy tremendos datos bien interesantes ahora les voy a hablar un poco de las comunidades que integraban que integran el municipio de ginoteca estamos hablando anita las lomas el cacao santa bárbara san gabriel tomatoya sisle el monjón sasle la rinconada chauiste grande san antonio de sisle mancotal los ángeles la reforma santa teresita bonetilla los cedros los cerrones corral de piedra las cuchillas cuyalín los chauiste san esteban santa fe la fundadora el horno o comico santa las tenia li pululo loma azul la mercedes la mesita la mesita el naranjo paso real san pedro de buculmay los roble toma yunca toma yunca toma yunca el tuma trucazán el yanqui el sarayal pueblo nuevo más matazano que nombre más difícil edad el tamarindo santa santana 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 los calcules la montañita llano grande el tuma monterrey palo blanco yuca puca la presa zarahuasca chahuitillo que hemos grabado chahuitillo un lugar bien precioso la quebrada los pernales cuatro esquinas santa isabel el consuelo el consuelo fosa redonda monte cristo américa volcán grande el salto jiruina apaquila los cipreses el pollol asturias el dorado la esperanza el arenal imagínense ustedes cuántas comunidades integran el municipio de ginota cuánto tiempo nos tomaría grabar cada municipio cada municipio de este de esta bella ciudad bueno creo que no tomaría como unos seis meses para grabar este lugar si cuesta muchísimo cuesta muchísimo pero bueno vamos a ir investigando cada una de ellas para ver si visitamos este vean qué bonito parque bonito parque tiene gimoteca también dan clases de música de instrumentos de viento me gusta muchísimo me gusta muchísimo que fomentan a los pequeños en estudiar música eso es muy importante bueno hablando de los barrios que integran el municipio de ginoteca no tenía este dato y me pareció interesante compartírselo con ustedes son una cantidad enorme de barrios que integran el municipio de ginoteca tenemos el llano de la cruz las trincheras vía valencia vía norte carlos rizo 1 y 2 camilo ortega 1 y 2 max en que 19 de julio gracias a dios sandino el jocote alfredo alegría san cristóbal bolsés lópez benjamín celedón proyecto linda vista carlos núñez roger anguín 1 y 2 panorama linda vista de linda vista como en managua que tenemos un lugar que se llama linda vista tenemos la tejera centroamérica los ángeles daniel teyer o daniel teyer santiago celedón vía libertad san insidro juan ramón corea 20 de mayo ernesto rosales mauricio altamirano omar garcía vía la cruz francisco celedón alejandro ramos germán povares 1 y 2 y san antonio que les parece que les parece toda esta información que pudimos encontrar que fue muy importante para nosotros compartirla con todos ustedes y me resulta bien interesante ya no agarro la tarde ya no agarro la tarde y aquí vamos saliendo de jinotea de la calle principal iba haciendo unas tomas en el transporte donde iba en la parte trasera y eso me permitía realizar estas tomas maravillosas de jinotea me encantan muchísimo siempre lo voy a decir y no te la tarde es uno de mis preferidos y vean les quiero decir que grabé toda la pista estaba un frío bien sabrosos pero también fuerte pero grave todo el recorrido de la carretera la carretera que nos lleva hacia lo que es evaporte así es que que en la carretera llamada el guayacán la gravedad dicta de noche y la tengo preparado, tengo preparado, voy a preparar ese video para el día de mañana porque si es un video bien larguísimo bien larguísimo y vieran como me costó grabar toda la carretera del Guayacán de noche porque de hecho estaba brisando muchísimo y no llevaba ni una chaqueta no llevaba nada, solo llevaba el medio con el cual iba grabando y se me mojó un poco, se me mojó un poco, pero bueno, no pasó a más, les agradezco a todos ustedes amigos de su canal nicaragüense por haber estado en este video en su canal nicaragüense y bueno, espero que te haya gustado toda esta información, miren que vea que hermosa te miras, acuerpada todas las ciudades de Ginoteca por sus montañas, por sus montañas vean que lindo, que precioso bueno amigo, me despido desde su canal nicaragüense así es que espere en el video del Guayacán saliendo de Ginoteca nos vemos hasta el día de mañana desde su canal nicaragüense, donde te damos las mejores imágenes y videos de nicaragua no ums sin ah